Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Ducarmel. Yo soy médico de profesión. Mi esposa, Marie-France Merazine, también médico de profesión. Hace como un año, cuando nos hablaron de Atomy, estábamos muy renuente. No queríamos ya entrar. Pero el amigo se insistió tanto que nosotros nos dimos a nosotros mismos esa oportunidad de conocer. Y fue muy placentero, como dice mi esposa, conocer Atomy. Inicialmente empezamos a utilizar los productos, que son productos de alta tecnología y son productos muy buenos, sobre todo lo que es la línea de salud, lo que más nos compete a nosotros como médicos. Hemos tratado inicialmente de conocerlos, utilizando los productos, tomando todo lo que es la línea de salud. Empecé a ver en mi esposa un cambio total, un cambio rotundo. Igual como ella me decía a mí, que me veía diferente. Así es que entendimos ya que los productos son muy buenos. Fue cuando iniciamos realmente a conocer más de Atomy. Empezamos ya a leer sobre lo que es este plan de compensación. Y nos dimos cuenta que el plan de compensación es el mejor plan que hemos conocido hasta el día de hoy. Porque hemos estado en muchas empresas antes de Atomy. Y nos dimos cuenta que en ninguna otra empresa hay o existe un plan de compensación como este. Por eso, lo que nosotros hicimos es empezar a trabajar, a recomendar los productos, a recetarlos a todos nuestros pacientes, a toda la gente, todo lo que es ya la línea de salud, todo lo que es la línea de belleza. Mi esposa, mi esposa, que es dermatóloga, pues utiliza con todos sus pacientes y están muy contentos. Por eso, nosotros, pues el día de hoy, pues ya llegamos a esta maestría. Proyectas, piensas, Atomy es una oportunidad de vida para ti. Es tu camino al éxito. Atomy es una empresa muy honesta. Es una empresa, es tu responsable. A que entiendas la visión. A que empiezas a recomendar los productos. A que empiezas a capacitar a tu gente. A todos, todos, porque todos podemos ser Atomy. No necesitamos ser médicos, ingenieros. No necesitamos ser contadores. No necesitamos ser administradores. Todos podemos hacer Atomy. Es lo que más me gusta. Y aparte, agradecemos desde lo profundo del corazón a nuestro presidente, Juan Gil Pak, por permitirnos, por darnos esta oportunidad de vida. Es una oportunidad de vida.